ecuación con raíces número 1 esta es facilita porque solo tiene una raíz lo primero que tienes que hacer es pasar todo lo que no sea raíz aquí y ahora como me quito la raíz de en medio pues usando la propiedad que tienen todas las ecuaciones de que puedo hacer lo mismo en los dos miembros entonces lo que hago es elevar los dos miembros al cuadrado y me queda raíz cuadrada al cuadrado se simplifica y queda x menos 1 y esto del cuadrado es un producto notable que es cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo voy a pasar esto allí me queda 0 igual a 9x cuadrado x pasa menos x menos 31x y menos 1 pasa más 1 más 26 y me queda una ecuación de segundo grado cuánto es 31 al cuadrado 961 menos 4 por 9 por 26 36 por 26 partido 2 por A esto es 31 más menos 25 raíz 5 partido 18 31 más 5 es 36 entre 18 es 2 31 menos 5 es 26 partido 18 estas dos soluciones se tienen que comprobar es decir, tienes que venirte a la ecuación original y ver y comprobar si funciona voy a probar con el 2 sustituyo 2 me queda raíz de 2 menos 1 más 5 esto sería 6 y 3 por x que es 2 también es 6 por tanto esta es una solución vale y 13 novenos no lo voy a probar porque lo he preparado y no me da entero pero habría que probarlo vale los problemas que te van a poner lo más seguro es que te de dos soluciones o una si te da una la pruebas puede ser que no dé y no tenga solución no pasa nada no tiene solución no pasa nada se pone y ya está y voy a hacer otra en esta solo hay que hacerlo elevar al cuadrado una vez pero hay otras que te pueden poner donde hay que hacerlo dos veces por ejemplo esta raíz de 2x más 2 menos raíz de 4x menos 3 igual a 1 que hago paso esta raíz hacia allí y me queda ahora si elevo los dos miembros al cuadrado me queda por aquí 2x más 2 y esto es un producto notable sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero que es 1 por el segundo que es raíz de 4x menos 3 y me queda otra raíz con la que tengo que hacer lo mismo pero antes paso todo esto para acá esto sería 2x más 2 menos 1 menos 4x 2x más 3 igual a 2 raíz de 4x menos 3 esto sería menos 2x más 4 igual a 2 raíz de 4x menos 3 aquí se podría simplificar algo ¿no? porque podría pasar este 2 dividiendo aquí pero si no te das cuenta no pasa nada pero si me doy cuenta mejor lo simplifico y así me quedan números más pequeños si no lo puedes pasar o no te queda un número entero pues nada esto sería menos x más 2 igual a raíz de 4x menos 3 y tengo que elevar otra vez los dos miembros al cuadrado para que me quede esto sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo 4x igual a 4x menos 3 quedaría x cuadrado 4x pasa restando menos 8x más 7 igual a 0 una ecuación de segundo grado que resuelvo 36x la raíz es 6 partido 2 una solución es 7 y la otra es 1 y tendría que probar las dos soluciones arriba ¿vale? voy a probarlas voy a probar primero el 7 sería raíz de 2x7 más 2 menos raíz de 4x7 menos 3 esto me tiene que dar para que esté bien 1 2x7 14 más 2 16 4 menos 5 fíjate que da menos 1 ¿vale? ¿qué significa? que no vale si vale porque de aquí puedo sacar más 5 menos 5 si la solución fuera menos 5 me quedaría de esta menos 4 y de esta menos 5 me quedaría más 1 ¿vale? o sea que 7 me vale y el 1 también me vale porque sería raíz de 4 menos raíz de 1 sería 2 menos 1 1 ¿vale? 2 2 2 2 2 2 2 2 2